y bueno mis amores los ingredientes que vamos a utilizar para esta deliciosa ensalada y muy nutritiva y también como les dije saludables son los siguientes yo de antemano tengo unos ya cortados y también quiero decirles que yo previamente lavé los alimentos bien la lechuga se saben que se lavan con hipoflorito y las manzanas también se parten y se dejan en un poquito de agua vamos a proceder a contarles lo primero que vamos a utilizar es lechuga de la normal medio repollo pequeño también tengo cebolla finamente picada en julianas como pueden ver y la tengo en agua para quitarle un poquito el furor de cebolla también tengo tomates estos tomates les quite todas las pepas y los partí en cuadritos tengo pepino lo lavamos muy bien porque le vamos a dejar la cáscara y lo partimos también le quitamos la semilla y de ahí partimos en cuadritos vamos a utilizar también la zanahoria en julianas como pueden ver si no tienen el aparatico para hacerla pues a mano también lo pueden hacer hasta que le quede en julianas finitas así como estas también vamos a utilizar la manzana verde recuerden que la manzana verde es un gran quemador de grasa y la tengo en agua con limón para que no se oxide y vamos a utilizar dos limones grandes y sal al gusto ahora vamos a ver la preparación de esta deliciosa ensalada y verán que es súper fácil y bueno mis amores lo primero que vamos a hacer es a tomar un recipiente grande donde vamos a hacer la ensalada y vamos a tomar nuestra lechuga que ya está muy bien lavada y también tenemos que lavar muy bien nuestras manos porque no vamos a cortar con un cuchillo sino que vamos a proceder a partirla en pedacitos con nuestros dedos así toda que quede así de este tamaño esto es lo más fácil del mundo entre más finitos así sea con la mano mucho mejor que nuestra ensalada se va a ver más bonita ustedes saben que la comida entra por los ojos bueno mis amores como pueden ver nuestra lechuga ya está totalmente cortada en trocitos lo segundo que vamos a agregar es nuestro repollo recuerden que si sufren de alguna enfermedad no lo coman incorporando nuestro repollo recuerden que si sufren del colon lo quitan de la ensalada y listo vamos a incorporar nuestro pepino miren los colores que van quedando en la ensalada tan ricos vamos a incorporar nuestra zanahoria vamos también añadirle nuestro tomate miren que es que son muchos colores y todos son vegetales muy sanos el tomate en cuadritos y vamos a añadir nuestras manzanas verdes recuerden que este es un quemador de grasas tremendo esta manzana súper rica vamos también añadirla hay tantos vegetales que creo que no van a caber en la vacía pero vamos a hacer lo posible vamos añadir nuestro cilantro como pueden ver es muy poco cilantro y vamos a añadir nuestra cebolla estaré dejando en la caja de descripción qué ingredientes y cuántos gramos utilice de cada cosa ya que esta receta es para 8 personas y vamos a proceder a revolver lo hacemos con nuestras manos no importa ya ya dije que antes de hacer esta ensalada debemos de lavarnos muy bien nuestras manos la idea es que todo quede muy bien incorporado unas cosas con las otras y bueno mis amores como pueden ver toda nuestra ensalada ya está incorporada los colores se ven deliciosos hermosos todo entra por la vista miren que delicia esto es una ensalada de varios vegetales muy nutritiva tiene quemadores de grasa y la puedes acompañar con una presa de pollo y unas papitas cocidas para aquellas personas que les gusta guardar dieta y cuidar su salud y su cuerpo para nuestro aderezo es los dos limones ya los exprimí y también a estos limones le adicioné un poco de sal y fui probando cosa de que fuera al gusto del paladar de las personas y esto se le adhiere a la ensalada y ahí sí queda la ensalada completa pero yo no se lo voy a adherir todavía voy a tapar este limoncito porque es un punto clave si la ensalada es para por ahí dentro de dos horas como me pasa a mí no es recomendable echar el zumo de limón ya que se vuelve amargosa es mejor esperar al momento de servir y se incorpora el zumo de limón para que todo quede más fresco vamos a proceder a tapar y esto lo metemos a la nevera y no le pasa nada y bueno mis amores aquí quedó nuestra ensalada como pueden ver son varios vegetales el zumo de limón como les digo ahorita se le incorporo pero nuestra ensalada quedó deliciosa también les quiero decir que si pasaron por aquí por casualidad y les gustan mis vídeos se suscriban en el botoncito de suscribirse y le den click a la campanita para que cada que yo subo un vídeo a youtube les llegue la notificación y sin más chachara que dios me los bendiga me los acompañe y recreen esta deliciosa ensalada bye bye